Este choque aquí lo mantiene, aunque no tiene la rey Salta de ti en esta parte, leo a un cara Aquí la cual es tu café, que en tu parte no ponemos este break El mundo tiene uno de petra, precio negra Yo soy gas y se los vive Esto es eléctrico, magnético, periódico y benéctico Ya cálizándome, lo cálizándome Me dice que pasa a ti, esto es lo que quiero ver Yo cuando te pego duro contra la mané Se producen tantos, baby Ya grind me up, just grind me up, just grind me up, just grind me up Just grind me up, grind me up, grind me up, grind me up Hey, you're about to go down, mama Hey, you're about to break me down, mama Do it, I like the way you do it I like the way you do it Que difícil,DE, I've got to do it Muy bien esta parte, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad No me apagaba, 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 si fure, 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 no me apagaba, si no no asciumes, tengo una cara, de que nadie cual y lo haga. Y aquí se que es un cara, con esta ropa cara, estamos dando en un patio del tío de varios padres. y 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